Chau ragazzi, bienvenute a este nuevo vídeo y bueno amigos en esta ocasión vamos a estar dibujando nuestro chevrolet bear eye y para eso estaremos utilizando lo que es esta regla pueden utilizar cualquier cosa que les sirva como apoyo para hacer una línea recta en la cual vamos a estar ahora trazando el ángulo y la llanta de nuestro auto como ven aquí con una línea horizontal vamos ahora a trazar lo que es nuestra primera llanta para usarla como referencia y poder encontrar la longitud que tiene nuestro auto de largo ya una vez encontrada la longitud de largo vamos a detallar un poquito aquí la carrocería para como hacerme como una especie de guía más o menos para saber más o menos qué es lo que voy a hacer ahora teniendo en cuenta esto si quieren saber un poco más cómo encuentro las medidas yo le voy a dejar aquí en la descripción lo que es un vídeo de un mega tutorial en el cual les explico paso a paso cómo utilizar esta técnica de medidas realmente es una técnica muy fácil lo que hago yo es utilizar la llanta delantera como como un comienzo como una guía como un lugar en donde puedo yo empezar mi dibujo y a partir de ahí pues puedo ir encontrando las demás partes del auto lo que yo hago ahora es medir ahora cuántas llantas hacia arriba tiene igual como hice hacia la derecha para ver la longitud en largo así igual vamos a detallar ahora el frente a ver qué medida tiene también como le comenté para poder entender un poquito más este la técnica de medida pues le dejaré el vídeo aquí en la descripción para que puedan observar de una manera fácil recordándoles que estén pendientes que también subiré muy pronto el vídeo de del coloreado lo vamos a estar coloreando con prisma color para ver qué tal queda aquí como ven detallamos la otra goma siempre les recomiendo que a la hora de hacer un dibujo utilicen lo que es un portaminas o un lápiz con la punta fina y procuren de que dicho lápiz este no lo presione mucho o que no tenga un color muy intenso porque les digo esto porque siempre cuando vamos a colorear si tenemos ese tipo de lápiz que presionan como con mucha fuerza y se ve muy negro muy oscuro cuando usted quiere borrar o arreglar algo pues simplemente no te sale porque te queda toda esa mancha por ahí y se vuelve caótico así que les recomiendo utilizar un portaminas como este de punta fina cosa de que si usted utiliza un borrador blanco se vaya totalmente lo que es el lápiz de carbón y que no quede ningún tipo de marcas o residuos otra cosa es que usted mismo también tiene que tener la disciplina de no presionar muy fuerte el lápiz cuando está haciendo este tipo de bocetos es muy importante que si tienes planeado pintar tu dibujo con prismacolor o cualquier otro tipo de pinceles o de lápices lo que sea que no se marque demasiado el lápiz porque luego cuando usted le pasa un color por encima como que hay una parte en la hoja como que se hunde como que se ve hundida y entonces eso hace como que el lápiz de color no penetre a esa área y se queda como hueca o blanca entonces esto es una muy buena recomendación que le doy para que la tomen en cuenta aquí seguimos detallando nuestro auto como ven siempre arreglándole cualquier mejora que vea que sea necesaria esto es un boceto lo cual yo voy detallando paso a paso cuando ya yo me siento conforme con todo lo que he hecho pues entonces yo procederé a lo que es utilizar un plumón negro o una felpa negra para lograr que las líneas ya no sean de lápiz sino de la felpa o el lapicero negro borro todo el lápiz de carbón y entonces así puedo pintar eso lo van a ver más adelante así que no se preocupen si todavía no entienden bien lo que estoy haciendo pero lo van a ir viendo paso a paso aquí seguimos mejorando algunas partes del coche quiero mandar un saludo especial para Luis Machín y desearle muchas felicidades aunque su cumpleaños ya pasó pero hoy fue el que pude subir el video y quiero agradecerle un montón a Luis Machín porque Luis Machín está conmigo desde mis inicios así que quería mandarle un fuerte abrazo y un saludo muy especial y que sepa que te quiero mucho hermano muchas bendiciones y espero que logres todas tus metas en la vida y bueno continuando aquí con la carrocería seguimos detallando y utilizo lo que es una brocha o pueden utilizar también un paño o algo cualquier cosa que le sirva para quitar los residuos del borrador no lo pueden hacer directamente con la mano porque le puede ensuciar la hoja y aunque tal vez a veces la cámara no se nota ustedes en casa ya pueden notar que si usted le pasa la mano un dibujo que está hecho a lápiz y empieza a sobarlo y a estrujarlo pues se puede ensuciar todo así que yo les recomiendo utilizar incluso hasta una servilleta puede ser puede ser una servilleta puede ser lo que sea que sea suave que no te maltrate la hoja y lo hacen así por arribita cosa de que puedan quitar esos residuos sin que le dañe su dibujo aquí seguimos detallando la gomo vamos a hacerle los rines van a ser unos rines así como medio hundido hacia adentro este auto también es muy muy preferido por mi amigo Luis le gusta mucho este Chevrolet Bear Eye a mí también me gusta muchísimo tiene un estilo bastante elegante diría yo aunque este lo vamos a hacer un poquito más tipo hot rod cuando lo pintemos van a ver va a tener un estilo muy llamativo así que les recomiendo que estén atentos al video para que vean como vamos a colorear esta nave recordándoles amigos míos que pueden dejar sus opiniones aquí en la caja de comentarios decirme que autos me recomiendan y todo eso porque si ustedes no lo saben los autos que yo voy subiendo al canal lo voy haciendo a medida que voy leyendo los comentarios y voy mirando lo que la gente va pidiendo entonces cuando veo que se repite muchas veces un mismo auto pues intento dibujarlo lo más rápido posible para que sepan aquí borré esta parte porque no me convenció así que vamos ahora a detallarla nuevamente quiero que sepan también que ya estoy preparando un video de un Mitsubishi Lancer Evolution así que espero que les agrade y recordándoles también amigos míos que voy a traer un video bueno voy a traer dos videos este que les va a gustar uno es sobre medidas voy a hacer otro video sobre medidas para ver si lo puedo explicar de otra forma que la gente lo pueda entender mejor quizás o para el que todavía no lo ha aprendido que pueda aprenderlo mejor y también si quieren y me dejan aquí en la caja de comentarios voy a hacer un video mostrando todos mis materiales de arte así que ya saben amigos espero que estén pendientes como ven aquí detallamos este rines utilicé un círculo para hacerme una guía en el centro y luego ya borré las esquinitas como no sé dónde dejé la regla bueno pues estaré utilizando este lápiz ahí como vieron algo que sí quería decirles amigos míos que ustedes no tienen que complicarse allí en casa como ven se puede empezar a dibujar en lo que sea y con lo que sea si usted quiere empezar a dibujar para aprender usted no necesita este lápices de marca usted no necesita una hoja de marca usted no necesita un borrador de marca para nada utilice lo que tenga a mano y cuando digo lo que tenga a mano es literal lo que tenga a mano si tiene un lápiz de mala calidad no importa si tiene una hoja de mala calidad no importa porque así comencé yo lo primordial y lo más importante es empezar a practicar los bocetos sin color cuando ya usted vea que el boceto le queda lo más chido posible lo más bonito lo más parecido entonces ahí practicamos ahora lo que es el color practicamos ahí lo que es el sombreado claro está usted puede practicar las dos cosas a la vez esto no tiene nada de malo ahora bien lo que sí les aconsejo que se preocupen primero porque su boceto su dibujo lineal solamente de líneas con el lápiz como estamos haciendo ahora que le quede bien que le quede lo mejor posible ¿por qué le digo esto? porque aunque el dibujo esté mal y usted hace un buen sombreado entonces el buen sombreado no se va a notar porque el dibujo está mal tenemos que tratar de que nuestro dibujo esté lo mejor posible para que nuestro sombreado pueda llamar la atención pueda verse realista incluso un buen dibujo con poco sombreado igual se puede ver súper bien mucho mejor que un dibujo que tenga un excelente sombreado y que no esté bien dibujado aquí detallamos lo que son unas flamas amigos míos como pueden ver aquí vamos a hacer un estilo bastante llamativo con este auto así que no olviden suscribirse y estar pendiente a las notificaciones para que vean cómo pintamos estas increíbles flamas como ven vamos a hacerlo con un estilo así bien bien áspero detallamos algunas cosas y como ven lo que queda a partir de ahora sería estar 100% seguro de nuestras líneas de nuestros trazos de que lo que hicimos ya nos gusta de que ya está bien y entonces procedemos a utilizar esto que es este es como si fuera una felpa o un lapicero negro para pasarle a todas las líneas como ven este es un lapicero negro un bolígrafo en caso de que no tengas una felpa como la que enseñé anteriormente y lo que procedemos a hacer pues simplemente es a pasárselo por todo el dibujo lógicamente y luego borramos y dejamos solamente la felpa espero que les haya gustado el vídeo amigos en el próximo vídeo van a ver el resultado de cómo ya está listo para pintar así que nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!